Buen día, después de una larga noche de viaje y ahora entre media hora vamos a esterizar ¿Cómo fue la noche? Mal, dormí, pero re incómodo Usted se ve muy bien que dormir en una cama y dormir en un sillo de avión es muy diferente Así que bueno, nos vemos en la bajada del avión Peace out Buenos días, ahora estamos acá en el país de Mandela, Sudáfrica Fui un largo viaje y dormí casi toda la noche en el avión que era como 8 horas Bueno, estoy cansado, ves mi cara, estoy hecho mierda así que por eso estoy acá en el toalete para cepillarme, también lavarme un poco la cara Estoy acá esperando que me atiendan para comprar algo para comer así que bueno, vamos a ver lo que venden si es bueno o qué tipo de comida tienen Ya compré, es tipo pan y carne es comida sudafricana así que espero que va a ser bueno toda la comida africana es buena así que vamos a probar le voy a decir qué se siente Está bueno, está muy bueno me gusta ahora voy a preguntarle cómo se llama esto porque la verdad que está muy bueno así que el día que vas a venir en Sudáfrica voy a hacer escalas como yo puedes pedirlo acá en el restaurante Ili Go se llama Bueno, ya estoy ahora vamos a entrar más adentro Yo soy de Senegal en África somos africanos pero vivo en Buenos Aires, Argentina ¿sabes de Argentina? Argentina es un buen país es un buen país pero nunca fui allí pero ¿te gustaría estar en Argentina un día? completamente es un buen país y es un país con muchas oportunidades así que creo que ¿estás solo vendiendo aquí o estás aprendiendo algo? estoy vendiendo aquí ah, ok mira, ¿qué es tu nombre? Ebi 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 vende acá en el Toyhood vende juguetes juguetes para chicos como lo que te dicen así que si vende acá y puedes comprar un regalo para tu hijo, lo que sea vende acá con mi brother acá y comprele el juguete que lo vende barato ¿ok? ah, gracias, hermano no, eres bienvenido, hermano acá hay que hablar inglés good morning a cualquier persona que veo le digo good morning y es como que me dicen también good morning así que acá no hay hola ni buen día ni buena tarde good morning good evening good afternoon eso es lo que tengo que decir acá en Sudáfrica con ese gran hombre que todos lo conocen Mandela que significa mucho por África que lucho mucho por África cuando venís acá en Sudáfrica o haces escalas veníte acá mirarlo o saca fotos con él porque esto que tengo ahora es un gran recuerdo estoy muy contento de estar acá y de hacer un video sobre esto el gran luchador Nelson Mandela forever este es el nombre del local se llama Out of Africa tiene muchas cosas artesinales acá pueden venir un día que venís acá en Sudáfrica o hacen escalas lo que sea si te gustan las cosas artesinales o las cosas lindas de África los animales como acá lo ven hipopotano todo lo que sea estas cosas veníte acá y compralo esto es algo también que quería compartir con usted ahora que terminamos el paseo ves que te mostré todas las cosas más importantes acá en el aeropuerto de Johannesburgo bueno ahora voy a ir al hotel y voy a dormir un poco ahí estamos subiendo en el avión este va a ser el último avión que vamos a subir listo para salir listo para viajar listo para volar a Senegal así que bueno acá tenemos unas 8 horas de viaje le voy a mostrar de qué es qué tipo de comida vamos a comer bueno eso va a ser la cena que es carne con porotos y bueno ese cosa no sé cómo es pero bueno y acá mi acento con la señora que estoy con está comiendo aros con ¿qué es esto? King Cliff Fish King Cliff Fish son comidas de acá de Sudáfrica y vamos a probar cómo se siente comer comida sudáfricana ya termine de cenar ahora voy a hacer un paratrabajo acá entonces nos veremos en Senegal Dakar chao Buenas noches estamos acá a las 1 de la mañana acá en Senegal ahora estoy saliendo del aeropuerto para encontrarme con mi familia bueno eso no lo voy a filmar porque esto lo de mi familia va a ser en otros videos y esto se va a terminar acá lo del viaje gracias por estar conmigo por compartir este lindo momento conmigo ponen un like si te usas de video y suscríbete a mi canal por nuevas videos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!